Cinco estudiantes del grado sexto y séptimo de la institución educativa Laureano Gómez Castro de Aguachica resultaron intoxicados luego de consumir unas pastillas denominadas pepas, las cuales les suministraron personas ajenas al claustro educativo en la parte exterior. Según narra la madre de uno de los afectados, a los estudiantes los obligaron a consumir la sustancia alucinógenas y los amenazaron con hacerle daño si no lo hacían. Pues la verdad es que como me comenta la niña, en el colegio no hay celador y el muchacho entró al colegio que fue el que le dio una pastilla a mi niña y le amenazó que si no se tomaba la pastilla me la mataba en el colegio. Y de los otros compañeritos pues no le sé decir porque yo le pregunto a la niña qué fue lo que pasó con los otros niños y ella me dice que de ellos no sabe porque la amenazó fue a ella, donde la mataba si no se tomaba esa pastilla que él le dio. Él viene, él llegaba todos los jueves, él llega todos los jueves allá a la Ciudadela, todos los jueves porque hace como cuatro o cinco meses esto también nos pasó lo mismo. Él amenazó a la niña, le dio una pastilla y porque ella se la rechazó me la amenazó. Fui a la policía y fui a la fiscalía y no hicieron nada en este momento y siempre voy al colegio. La vez pasada también otro muchacho me amenazó a la niña que me le estaba dando droga y como ella salió corriendo con otra compañerita me la correpió. Todo eso está escrito en los papeles que hay en el colegio porque siempre voy al colegio por eso. Entonces de lo de ahorita la niña, si la niña la tengo bastante enfermita, ahorita acá está, allá está adopada, no sé qué es lo que tiene por el problema que le pasó ahorita. En alerta se encuentra la población estudiantil del colegio Laureano Gómez Castro del municipio de Aguachica por la intoxicación de cinco estudiantes de los grados sexto y séptimo que consumieron unas pastillas denominadas pepas. Fuertes dolores estomacales en los menores de edad alarmaron a los docentes del claustro educativo que algo inusual había ocurrido. Luego de que los afectados fueron interrogados de que habían consumido, aseveraron con temor que unas pastillas denominadas pepas habían sido la causa del malestar físico que parecían. Inmediatamente fueron conducidos a un centro asistencial donde fueron valorados y están a la espera de los exámenes de toxicología para determinar si las pepas corresponden a una sustancia alucinógena. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Vivemos su biography en elиной importantes y que presentamos allegations de transporte. Como instrumentos procesos홝�도 maravillanos, a todos los necesarios que forman llegar a la función experience de apreciación. .»